¿Sabías que el mayor factor para el aumento de peso, inflamación y el envejecimiento prematuro es la sobrecarga de toxinas en el cuerpo? En el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, se han identificado cientos de toxinas en los tejidos de personas de diferentes edades, provenientes del agua que consumimos, productos de limpieza, tabaco, alcohol, vacunas, medicamentos y pesticidas presentes en los alimentos. ¿Sientes un cansancio que no permite concentrarte y cumplir con tus actividades diarias? ¿Te resulta difícil perder peso aunque haces dieta y ejercicios? ¿Sufres de estreñimiento? ¿Sufres de alergias en la piel? ¿Padeces de insomnio? ¿Cuando te enfermas toma mucho tiempo la recuperación? Es hora de que elimines la sobrecarga de toxinas de tu cuerpo y comiences a tener un intestino saludable. ¿Sabías que lo que comes afecta directamente a tu salud? El intestino es considerado el segundo cerebro. Tiene su propia autonomía. Concentra el 70% de tu sistema inmune. Produce neurotransmisores y compuestos esenciales para el bienestar general. Y está ligado directamente a tus niveles de estrés y estado de ánimo. Tener un balance entre las bacterias buenas y malas que se encuentran en el intestino es vital para gozar de buena salud. Porque contribuye a una mejor digestión, asimilación de nutrientes y desecho de los tóxicos. Younes ha creado para ti True Nut Tea. Una bebida con producción 100% colombiana. Vegana. Y baja en calorías. Especializada en suplementar las necesidades de las bacterias de la microbiota de tu intestino. Gracias a la fibra soluble de polidextrosa que ayuda en la restauración de la flora intestinal. Apoya la regularidad naturalmente. Y aporta prebióticos, que son el alimento ideal para que nuestras bacterias vitales puedan proteger el cuerpo de virus y tóxicos. Cumple con tus actividades diarias. Apoya tu metabolismo. Favorece la regulación natural. Y fortalece el sistema inmunológico con True Nut Tea. Que además, te proporciona las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Consiente a tu intestino con True Nut Tea. Y vive plenamente. Una microbiota restaurada se traduce en un cuerpo restaurado. YUNES, junto a SanoGene Clinic, realizó un estudio piloto para evaluar los efectos del consumo de True Nut Tea sobre la tasa metabólica basal de los participantes. Para eso, se les seleccionaron 10 participantes, 6 mujeres, 4 hombres, con edad promedio de 50 años. Se les administró True Nut Tea, consumo diario, por 15 días. Y evaluamos con una prueba estándar los efectos sobre la tasa metabólica basal de cada participante. Esta tasa metabólica basal es el mínimo de energía que utiliza tu cuerpo diariamente para mantener las funciones en reposo. Los resultados con True Nut Tea demostraron, luego del consumo inmediato, hubo una mejoría de 4.4% en la tasa metabólica basal. Y al final de los 15 días, esa mejoría aumentó a un 8%. Adicionalmente, los participantes demostraron, en un 70% de ellos, una mejoría en la regularidad intestinal, en el movimiento intestinal con el consumo de True Nut Tea. Esto apoya los beneficios de la asimilación de nutrientes y la eliminación de las toxinas. Con los resultados, pudimos comprobar que el consumo de True Nut Tea apoya la mejoría metabólica y termogénica del organismo, aumentando la tasa metabólica basal con su consumo diario y, además, mejorando el movimiento intestinal, fomentando la regularidad. Todo esto de forma natural. Transforma tu cuerpo y tu mente con True Nut Tea, que ayuda a suplementar necesidades de tu organismo. Gracias a su combinación de ingredientes, una bebida funcional con producción 100% colombiana, vegana y baja en calorías. Mezcla un sobre en 200 mililitros de agua caliente o fría. Tómalo de una a dos tazas al día, preferiblemente en ayunas, para que el cuerpo asimile mejor todos los beneficios. Gana vida con True Nut Tea y funciona a tu favor. Este producto no pretende prevenir, detectar, tratar o curar ninguna enfermedad o condición médica. Gana vida con True Nut Tea y funciona a tu favor.